Y por eso, a continuación, vamos a escuchar el siguiente informe que preparó nuestro compañero Manuel Ricaurte sobre una atleta, una triatleta también, que es vegana y también es coach nutricional. Entonces, la escuchamos acá en Capital en Línea. En Capital en Línea hablamos con la triatleta Jire Silva. Ella nos cuenta los beneficios que tiene un deportista si tiene una dieta vegana. Asegura que evitar las comidas de una fuente animal puede evitar problemas de tipo muscular y óseo. Porque están consumiendo la cantidad de minerales y la cantidad de vitaminas que necesitan, necesarias, no solamente de sus verduras, sino de todo lo que se alimenta. La dieta también debe ser muy balanceada para lograr resultados favorables. En este caso, los excesos no son positivos. Si un vegano está comiendo mal, no está llenando sus suficientes tasas de nutrientes, va a ser peor atleta que el atleta que sí come todas las carnes, o viceversa. Si un deportista o una persona quiere dar el paso hacia una dieta vegana, debe tener en cuenta que el proceso es largo. Si la persona come completamente carnes, carne roja por montones, que le gusta, que come tres, cuatro veces a la semana carne roja, empezamos a reducirlas poquito a poco. Normalmente estos procesos pueden llegar a durar hasta incluso cinco meses. Pero no solo es cambiar los hábitos alimenticios. Consultar con los expertos e informarse adecuadamente es la mejor opción. Edúquense bien. No busquen en Google y lo primero que vean, creanlo. Me gusta que la gente sea curiosa y, por ejemplo, que cuando yo les mande algo me digan, oye, y esto no tiene esto, esto y esto y esto. Me gusta que me pregunten por qué, porque significa que esas personas están interesadas en aprender. La clave del éxito en la dieta vegana para un deportista es la educación y la convicción.